En este vídeo vamos a explicar cómo añadir tu perfil a una aplicación de YAP. Vamos a abrir la YAP. Y Plena Inclusión tiene varias aplicaciones. Vamos a poner el ejemplo con esta de marca páginas. Lo que queremos es, a veces hay una sección que se llama participantes o asistentes como esta. Y queremos añadir ahí un perfil. Sencillamente, fijaos que abajo pone Add My Profile. Esto no lo podemos traducir de momento al castellano, pero significa añadir mi perfil. Y ahora pulsamos, cuando ya tengamos la contraseña puesta, en Crear mi cuenta. Create My Account. Aceptamos, ponemos I Agree. Y ya estaría. Ya que hemos creado la cuenta, volvemos a pulsar en Añadir mi perfil. Add My Profile. Y ahora sí, podemos poner, por ejemplo, el título. Soy una persona voluntaria, ¿no? O soy una persona con discapacidad, o soy activista, soy líder, soy familiar. Aquí a este perfil también podría agregar una foto, formas de contacto o incluso una web. Por ejemplo, si tengo un blog personal o la web de mi entidad. Esto es bueno para que la gente pueda, pues pueda contactar conmigo, ¿no? Pues cuando lo tengáis todo, os recomendamos también que añadáis foto. Pulsáis en Guardar y ya estaría aquí. En principio ya no ha añadido foto, pero ya se ha agregado el perfil. Gracias.